¿Qué es la situación de los barrios incorporados? Es mucho mejor. Es mucho mejor. De acuerdo, tanto en asfaltado, con recogida y en todos los servicios que se prestan y en todo el asesoramiento que se presta. Es cierto que en algunos casos hay abusos. Eso no quiere decir que todos los vecinos de Madrona hagan abusos, sino que en Madrona hay un problema desde hace mucho tiempo de abastecimiento de zonas residenciales ilegales que no tienen permiso y que nos consta que están abasteciéndose. Cuando las cosas se sacan de quicio, cuando lo que se está haciendo es demagogia, pues evidentemente el ayuntamiento en su sensatez tiene que aplicar los criterios de igualdad para todo el mundo. Y que todo el mundo pague. Que no haga estas diferenciaciones de qué es lo tuyo y qué es lo mío, sino que aquí estamos todos en una gran comunidad de vecinos. Cada una tiene sus particularidades, de acuerdo, pero entre todos tenemos que colaborar al buen mantenimiento.